Hezbollah disparó por primera vez un misil hacia Tel Aviv. Las sirenas sonaron el miércoles al amanecer en esta gran ciudad de Israel, 100 kilómetros al sur de la frontera con Líbano, cuando el movimiento islamista disparó el misil Tierra a Tierra, que según el ejército israelí fue interceptado. Fue un poco estresante esta mañana, los primeros dos minutos, pero después vi que no pasaba nada, que el mundo no se derrumbaba, que todo seguía como siempre. Así que volví a mi rutina. La situación es difícil, sentimos la presión, la tensión, no nos sentimos bien. Llevamos mucho tiempo así. Y esta mañana nos han recordado lo que se siente en el norte o en el sur, que es muy, muy, muy desagradable. Hezbollah afirmó que el objetivo de su ataque era la sede del Mossad, el Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, a quien responsabiliza del asesinato de los líderes del movimiento y de las explosiones de buscapersonas y walkie-talkies de la semana pasada, que dejaron decenas de muertos. Desde Teherán, el guía supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, afirmó el miércoles que Israel no logrará poner de rodillas al grupo. La fuerza organizativa y humana de Hezbollah es mucho más que eso. Su autoridad, capacidades y fuerza son mucho más que eso, y no pueden verse seriamente afectadas por estas muertes. Mientras tanto, la aviación israelí bombardeó por tercer día consecutivo pueblos del sur de Líbano y de la región de Balbek en el este, dos bastiones de Hezbollah. Los ataques se empujaron a cientos de miles de libaneses a las carreteras. Desde el Vaticano, el Papa Francisco denunció la terrible escalada en Líbano, calificándola de inaceptable. «Espero que la comunidad internacional haga todo lo posible para detener esta terrible escalada. Esto es inaceptable», expreso mi cercanía al pueblo libanés, que ya ha sufrido demasiado en el pasado reciente. Por su parte, el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Filippe Blasarini, dijo que teme una guerra en toda regla y que Líbano se convierta en una nueva franja de Gaza, donde la guerra enfrenta a Israel con el movimiento islamista palestino Hamas desde octubre del año pasado.